Esta fue la pesca de hoy, 12 de enero. ¿Cómo se llama este pescado en su pueblo? Acá le decimos Simi El famoso Simi ¿Cómo le llaman en su pueblo ese pescado? ¿Y a este cómo le llaman? Porque aquí en Colombia, en mi tierra, Putumayo A esta le decimos dorada Pero vi estos videos de Argentina Donde a estos le llaman dorados Crecen muy grandes El más grande que conozco yo es como casi de 6 kilos Pero dicen que crecen hasta más de 20 kilos Pues este todo el mundo lo conoce Bonito bocachico grande Esta fue la pesca de hoy Más de 3 kilos Está muy difícil Pero ahí luchando se coge algo Comenten cómo se llama este pescado Y cómo se llama este otro En sus pueblos Esperemos que la situación se mejore con la pesca Los que miran este video Pues si les gusta Suscríbanse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!